Hola, ¿cómo estás? Acá tengo mi problema de tres autos, tres fibras y tres navajas. ¡Chao! ¡Hola, Sergio! Acá te mando esto, que le solví y te sumitas. Acá tengo mi cabello que rompe el cabello con el boquín de Fikachu. Y bueno, ¿a qué? Lo hice yo solita, aunque me costó un poco hacer este. Tres y más once. Y bueno, espero que les guste este video. Y acá tengo gatitos, rompecabezas, unos huevitos Kinder, Pikachu, mis muñequitas. Estos que se aman, que es como una pulsera que se ama. Y estas son las gotitas de muñequitos. Tres juguetes tienen la itena en total. Y acá tenemos esto que cada vez que les presionan un botón que tienen acá atrás. ¿Viste este? Y ves el huequito. Bueno, por ahí sale el agua. Pero primero lo tienes que descargar, porque si no, no va a salir el agua. Bueno, chao. Te enseño acá hay... Treinta y dos lápices. Y acá... Más... Veinte. Cinco clitones. Y acá... Más... Once. Esca. Te enseño acá. Gracias por ver el video.